Como es jabalín, pues que podemos entrar desde el terror. ¡Oh! ¡Qué buena! Porque es jabalín. ¡Qué buena, qué buena! Esta es la noche de jabalín, sí. Vamos a rebautizarla. Venga, perfecto. Pues, ¿alguna palabra más que nos quieran decir? Si no, del tirón. Empezamos. Las digo. Dolmen, Camping, Escribano, Guedeja y Nube. ¿Y quiénes vais a ser? ¿Quiénes vais a ser? La semana después pasada ya estuve yo. Yo no he tomado nota de las palabras. Sin embargo, veo que Paco y el abuelo han estado apuntando, ¿verdad? Pues ya está, Paco y el abuelo. He estado escribiendo, no he tomado nota de ninguna de las palabras. Es lo que he escrito. Venga, ¿le queréis dar? Laura, Paco y Xavi. Venga, sí, dale, dale. ¿Alguna pauta más aparte del terror, Laura? Acordaros de lo de la unidad, el vínculo, el vínculo. ¿Qué vínculo tenemos, Chocoflint? Yo creo que el señor luego debería ser de maestro de ceremonias hoy. Venga. Venga. Chocoflint, yo te propongo... ¿Quieres decir el vínculo? Habíamos quedado para un duelo a muerte y nos hemos perdido en medio del campo. Pero tú y yo nos queremos matar. Claro. Ese es el vínculo. Muy bien. Vale, el vínculo me parece genial. Pues venga. ¿Qué tenemos? Se nos hace el noche en medio del campo. Un, dos, tres... Y Laura aparece de pronto de papel de qué? De la bruja del bosque, ¿no? Impro, impro, impro. Se improvisa. Un, dos, tres, impro. Adelante. Si no fuera... Porque ya la situación es suficientemente tensa, diría que nos hemos perdido y que no vamos nada bien. Bueno, creo que por aquí... Yo no conozco muy bien esta zona, pero creo que por aquí hay algún camping. Pues, a ver... Y un dolmen. Y un dolmen. En principio, yo donde me reto siempre a duelos a muerte es en la descampada del dolmen, que se ve muy bonito. Queda ahí con la luna, la sangre refleja preciosa. Pero no lo encuentro, no lo encuentro. Y me empieza a dar un poquito de mal rollo no saber dónde estoy, porque yo me conozco este sitio. Es que te he dicho que teníamos que haber ido a ese sitio precisamente, pero te has empeñado en venir aquí. Y ahora, mira, todas las nubes se nos han echado encima. ¿Y ahora qué hacemos? Con las ganas que tenía yo de matarte. Es que ni la luna ayuda. No hay nada de luz. Y no sé... A ver, me ha estado... ¿No te importará aplazar este duelo a otro día? Que a lo mejor veamos más. Pero venga ya, macho. Si había quedado hasta con el escribano para que diera fe de todo esto. Para que diera fe de esto. Es que, escúchame, es que no nos va a ver. Es que nos vamos a matar y no lo vamos a saber. Aparece la bruja de Blair. ¡Hola, guapos! ¡Me sueltas ahí, muy perdidos! ¿Qué sueldo? ¿Qué sueldo pasa? Este de aquí... Este de aquí... Este de aquí es mucho mejor para matar que yo, ¿eh? Te aviso. Este es maravilloso. ¿Me puedes creer que me ha tranquilizado? Que veo que eres una bruja con el pelo caído, la guedeja... Luciendo sobre tus hombros. Y casi me ha dado tranquilidad. Que estaba aquí asustado con este hombre que me quiere matar. Yo es que estoy de coronavirus y tengo muy pocas ganas de matar a gente, ¿eh? Pero si tenéis un duelo... Yo estaba proponiendo aplazarlo. No, no. Es que ya se nos ha hecho tarde. Ni siquiera ha venido el escribano. Se nos ha hecho súper tarde para el duelo. Pues tendréis que firmar. De que hemos estado aquí, ¿verdad? Es que luego volver a la aldea y que nos digan que si aparecemos los dos nos van a llamar gallinas. Es verdad. Sois unos gallinas. Yo creo que la bruja debería mandarte a otro sitio exiliado y yo me vuelvo al pueblo y digo que te he matado. Si hace más luz que aquí, no te digo yo que no. Os veo muy acojonados, ¿eh? A toque con un terror encima. Yo me he cagado. Yo llevo un rato cagado, ¿eh? Pues yo creo que os voy a enviar a... Venga, acércate. Donde sea. Donde sea. A Noruega. A el vuelo de Ikea. Que hay muchas nubes. A Shanghái. A Shanghái. Me parece estupendo. Y desaparecemos los dos y en el pueblo pensarán que nos hemos matado mutuamente. Eso. Y quedamos muy bien. Nos damos un abrazo. Las canciones hablarán de nuestra gesta. Bravo, 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 bravo. Muy buena, muy buena. Muy buena. Qué buena más hilada, ¿eh? Más larga con pipi y despilada. La vez conseguido dar... Nudo y desenlace. Reducción, nudo y desenlace. Perfecto.